...al senador Marco Antonio Blasquez Salinas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adelante, senador. Muchas gracias, señor presidente, con el permiso de la Asamblea. La iniciativa que pongo a consideración de la Asamblea es relacionada con los servicios auxiliares en materia de radiodifusión, particularmente de los llamados enlaces estudio-planta y los sistemas de control remoto que comprenden los enlaces aire-estudio y enlaces unidad móvil-estudio que requieren las estaciones radiodifusoras para su operación y funcionamiento. Entendiéndose como enlace estudio-planta al radioenlace entre dos puntos transreceptores fijos ubicados en coordenadas geográficas específicas y como sistema de control remoto al servicio entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles. Las estaciones móviles podrán ser temporalmente fijas en puntos no determinados dentro del área de cobertura autorizada. Sobre el tema, antes de la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios y entonces permisionarios de radiodifusión podían obtener autorizaciones por parte de la autoridad reguladora para usar frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto. Tratándose de enlaces estudio-planta, debían presentar una solicitud en la cual se informara a la autoridad las coordenadas geográficas y alturas sobre el nivel del mar de la planta transmisora y de los estudios, la frecuencia propuesta, el número de canales de radiofrecuencia requeridos y el ancho de banda por canal. Asimismo, la potencia radiada aparente del enlace estudio-planta requerido, la distancia entre la antena transmisora y receptora y la altura del centro eléctrico de radiación respecto del nivel de terreno para cada estación. Y tratándose de sistemas de control remoto, la solicitud debía incluir las coordenadas geográficas de los estudios o la antena donde se recibirán las señales, la frecuencia propuesta, el número de canales de radiofrecuencia requeridos y el ancho de banda por canal que deberán ser congruentes con el uso que daría a las frecuencias y la potencia radiada aparente del sistema de control remoto requerido. En ambos casos, procedía el pago de una contraprestación establecida en la legislación de la materia. Para la prestación de estos servicios auxiliares de radiodifusión con las particularidades técnicas correspondientes para cada caso, por ejemplo, para el caso de la radio AM y FM, se atribuían las bandas de frecuencia 216 a 220 MHz y la de 225 a 240 MHz. A su vez, para las señales de televisión se atribuían las bandas 2025 a 2110 MHz y la de 12.75 a 12.85 y de 13 a 13.10 GHz. Cabe señalar que la nueva ley, la que aprobamos aquí en la materia, no consideró el otorgamiento de este tipo de autorizaciones. No es óbvice mencionar que el espíritu de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que dio origen a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Vigente fue que siendo el espectro que es un bien del dominio público de la Nación de naturaleza limitada, este se debe aprovechar al máximo a través de la regulación eficiente y ordenada de dicho bien. por lo que se estableció en la ley lo cual compartimos plenamente que el otorgamiento de espectro radioeléctrico para uso comercial en esta materia se otorgaría únicamente a través de un procedimiento de licitación pública ello con el objeto de evitar el otorgamiento discrecional de espectro radioeléctrico como lo era en el pasado pero en ningún momento se pretendió o se previó el impacto que tendría restringir a los concesionarios de radiodifusión de cualquier tipo a que tuvieran la posibilidad de poder acceder a este tipo de autorizaciones de manera accesoria para poder explotar plenamente la concesión que les fue otorgada. Con fundamento el anterior presento esta iniciativa para adicionar a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión a efecto de llenar esta importante laguna normativa y regular las autorizaciones de los enlaces estudio planta y de los sistemas de control remoto en materia de radiodifusión que son tan necesarios para el desarrollo de la industria y la comunicación de los mexicanos. Es la cuenta señor presidente. Gracias senador Blasquez. Túrnece a las comisiones unidas de comunicaciones y transportes y de estudios legislativos primera.